¿Qué es lo que ha hecho? ¿Están resolviendo a la gente ya? Oye, ¿cómo se está moviendo? Oye, creo que hubo una gente que quedó debiendo una cosita, tú sabes. Yo vengo allá al 20 y lo puse claro que se le mandó un menudo clásico. Pero que eso no da para nada lo que ellos mandaron, eso no ocurre. Pero que ellos quieren que le manden una mercancía de no hay, pues loco. Entonces yo quiero que tú me digas a mí, como tú eres el que sabe, como que lo vamos a hacer porque yo frenar, y tú me dices a mí que tú me das la luz de que yo frene y le haga su lío y yo se lo hago en alto. Y tengo un par de chamaquitos que se comen la gente. Ahora tú eres el que sabe si le mandamos y le damos un plazo para que pague esto. Pero es que no se le puede estar mandando la mercancía donde ellos deben, así no, porque es que no se puede, entonces nosotros vamos a caer abajo con el negocio. Todo el tiempo vaya abajo el negocio, tú no es porque mandarle vainas a esa gente que debe, el negocio vaya abajo todo el tiempo. Está bien, nosotros se la vamos a mandar. ¿Esa es la última vez? Esta es la última. Y trata de que breguen porque tú estás claro que no podemos estar así, un descontrol. Yo sé que tú eres duro porque tú le abrigas bien. Y este mal, ok, tú lo estás yendo bien como tú lo haces, está yendo bien el negocio. Oye, que lo que es, yo fui allá y lo puse claro, yo le dije, yo es que lo que es, yo voy a hablar con él, tú entiendes, porque él es el que sabe. Si él me dice que sí, yo te pongo la vaina para que tú te busques, pero que el menudo que está ahí, tú vas a tener que pagar réditos y todo eso, tú eres el que sabe, si no, te mandamos a desbaratar, pero tú no la mandamos. Eso es la puerta. Porque nosotros tenemos muchos problemas, entonces hay que resolverlo en la calle. Oye, que lo que es, allá abajo hay que mandar una vainita para que distribuyan, mandar un cuarto ya al 20, mandar la vaina al 20, ¿cómo que lo vamos a cedir? Si el tipo no lo resuelve, yo mando el perro para que lo devore, lo descuartice. No, pues está bien, haz lo que tú sabes. Haz lo que tú sabes hacer. Oye, me dile al Chematito que no se le puede estar espiando para la próxima. Esa es la última, ya se le va a llevar eso, pero tiene que pagar inmediatamente todo por pleno. Exactamente, todo quinto. Lo que se debe y lo que le vamos a llevar. Exacto, así. Yo le tiro una toalla porque el Chematito en verdad paga su cuarto. Yo no sé en qué cruce fue que él hizo en esta puerta, pero está claro que no andamos en eso. Él paga, pero esa gente tú sabes que siempre hay un cuarto y se le paga. Aquí también, la tengo que tener la mano, despacho, despacho. No, yo no quiero a cuarta, oíste, a cuarta con el dinero, porque no cojo eso con lo de mi esposo. Ya vamos a meter ahí mismo, con Villa Rodesto, con el Teguti, con esta radio. Y cualquier cosa, escucha con los monos. Me entiendo, me entiendo, tú sabes cómo voy en la calle. No, despachas, despachas, no puedo. Entonces te tengo aquí porque tú me resuelves. Claro. Mira, jefe, yo hablé con la gente del 20, la tomé y quedó con la gente del 20. Eso es por lo que no me tienen explicación de nada. Un dibadeo y ya tú sabes. No, 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 no. Ya no tengo que ser pa' y ya tú sabes. Oye, loco, ya, porque esa gente van a sentirme la conmigo, loco. Yo le dije lo que tú me dijiste, yo le expliqué así mismo. Y yo, lo del 20 también, lo del 18, no me resuelves. Tranquilo, yo voy a resolver eso. Sí. ¿Puedo hacer algo con otra gente? Sí. Tengo una vainita. Tengo una vainita, que te gusta. Tengo una vainita, y tú te quiero como recorrido. Yo te quiero hacer una vaina, ¿verdad? Vamos a salir de ahí, entonces. Vamos a matar a esa gente, compadre. Espérate. Tranquilo. Esto está mal hecho. ¿Qué es lo que? Usted me va a quedar en el clavo. Buscame un chamaquito, eso de lo tuyo. Que se quede contigo. El perro y yo, lo vamos a mover. Adelante, Quina. Mi amor, pero yo voy contigo. No, no, cállate aquí, cállate. Yo tengo que cuidar, ¿qué es lo que? Meta en mano. Vamos a resolver. Manten a esa gente de una vez. Tranquilo, vamos a marrar y le vamos a dar trucho de una vez. Con estos vendedores y esta vaina. Ué, miren a ver, miren a ver. Se pueden ir a trabajar. Aquí está para allá, aquí está para allá. Vamos a ser vivos. Aquí está para allá. Vamos, aquí está para allá. Vamos a trabajar, vamos a trabajar. No me lo cuasi, no me lo cuasi. Claro, te스가 la cloma, porque me kunne que la pinta tampoco, El negocio también. Aquí no andamos gente. Bueno, ¿qué es lo que? ¿Estás perdido? Dame medio ahí, ¿qué es lo que? ¿Cuándo? Medio, medio o gran medio. Pero trata de venderme una psicopatada. No, 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 que se vende aquí una vaina merma. Tú sabes que te lanzaron. Tú sabes que contigo no va nada. Tú sabes que contigo tienes una cosa. Toma, toma, toma. No, no, no. Pago eso ya, tú sabes. Pago eso ya. ¿Cómo vale 500? Ahí, ahí. Con esos dos hay que lo que. Mierda, pero Dios está tirando los papeles para acá. Hay que lo que. ¿Dónde es genial? Eso ya hay. Ahí está la vuelta. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Voy a ir de una vez. Sí. Dépállalo, déjalo. Sí, dale ahí. Vamos a la venda en psicopata. que se muevan de una vez, que se muevan que se muevan de una vez, que se muevan vamos a esta moca, como quieran buen tiempo esta vaina hay una psicopatada ahí, de pinga yo soy guillete, esta vaina, que tiene esa tinta déjenme llamar a mi primo Loro más flojo que es lo que, dime papá que es lo que papá aquí hay una psicopatada y una gente que tiene una vaina que hay que hacer algo durísimo ahí, pero hay que hacer lo discreto lo que se vaya a hacer una tranza papá, vamos a meter la mano con eso y mire yo aquí analizando papá, dime el dueño del punto ni ahí está, para que tú tengas una idea, hay que romper eso caer y de una vez que es lo que ah pero si el jefe de ellos no está ahí mejor todavía loco, vamos a llegar y de una vez a eso y hay pila de cobalto dime Loro más flojo, dime tú estás dispuesto a lo que vamos a romper ah no, no, pues está todo en cinco, te caigo ahí de una vez papá, espérame ahí de una vez espérame ahí, espérame ahí en cinco minutos tú me caes, pues dale dale, 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 yo estoy en la esquina aquí donde siempre nos juntamos, creo que y tengo una vainita también aquí todo eso lo vamos a gozar después que rompamos la vaina dale, te espero bueno, aquí está la urbe los cuartos de pasar el coronavirus ayú tengo un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a buscar dos panchos allí, que son panísima mío y son a ratatá, para que controlen los baqueantes. Entonces tú y yo les caemos allá. Ya, esa es la vuelta. Tú te encargas de que está pesando y yo me encargo de la tibia. Ya, y nosotros dos se encargan de los que están adelante, los dejamos ahí y entramos discretamente. Ya, eso es lo que hay que hacer. Eso vamos a dar un pelo. Vamos a romper de una, güey. ¡Suscríbete al canal! 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 él y yo vamos a traer nada para atrás acá que ustedes no vean que nosotros venimos de allá para acá ahora cuando vengamos de para allá maten los dos que están ahí y no y y y y No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. No te muevas, no te muevas. Vamos a caer atrás, venga. No te muevas. 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 No te muevas.